Música Pese a estar definidas las sanciones para los municipios que no cloran el agua para el consumo humano, estas no se aplican, reconoció la Dirección de Asistencia Técnica y Operativa de la Comisión Nacional del Agua en Michoacán. Más allá de buscar sancionar a los municipios por no clorar, lo que se busca es que se haga la cloración. La Conagua no es la única instancia responsable de la calidad del vital líquido. La Secretaría de Salud participa en los procesos de verificación, vigilancia y sanción. Nosotros nos coordinamos con ellos, con el gobierno del estado, con la Comisión Estatal del Agua, para hacer la vigilancia, verificación de niveles de cloración. Octavio Muñoz reiteró que se privilegia la negociación sobre las sanciones para lograr que los ayuntamientos cloren el agua que consumen las localidades. En una primera instancia es una notificación para pedirles a los municipios que cumplan con esta parte importante en bacteriología. Las multas económicas que establecen la norma rondan los 300 millones al municipio que no trate el líquido que ofrece. Alrededor de los 100 mil pesos a 300 mil pesos, dependiendo del tipo de falta y si se es reincidente o no. El funcionario de la Conagua destacó que durante las verificaciones se busca principalmente cloro residual y contaminantes varios, como metales pesados y comunidades bacterianas. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.